Siempre juntos, Belinda Rivera que volverá con Cristian Noval, yendo a México. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Como sabemos el famoso cantante regresó recién a México para celebrar el 10 de mayo, el Día de las Madres, junto a toda su familia. Además de celebrar de paso el gran éxito que está teniendo mundialmente, su tema botella tras botella. Sin embargo, el cantante regresaría a México sin el amor de su vida, su pareja Belinda. Sería a través de stories de Instagram, donde sería la mamá de Cristian, Cristi, quien reveló en una story la llegada de Cristian a México, mientras Belinda aún permanece en su natal España, debido a algunos trabajos que tiene pendientes, entre ellos bienvenido se ven. Sin embargo, Belinda daría pistas recientes de que todo podría indicar que estará de vuelta en México más pronto que tarde, para estar de vuelta con Cristian. Y entre broma y también algunos rumores, esto es porque Cristian confesó lo difícil que él es a día de hoy, dormir sin Belinda, confesando que le da insomnio y demasiada ansiedad. A través de stories, Belinda compartió un par de fotos, en las cuales posó junto a Guillermo Sparing, quien también es parte del reparto de Bienvenidos a Edén. En el mes de febrero, poco después del lamentable deceso de la abuelita de Belinda, Juana Moreno, Belinda viajaría a España para trabajar en este rodaje, Bienvenidos a Edén. Serie creada a partir de 8 episodios, y escrita por Joaquín Gorriz y Guillermo López. Serie que se va a desarrollar en Barcelona y Lanzarote. También se ha revelado que la trama de la misma gira en torno a 5 jóvenes, que son invitados por una marca reconocida, a una fiesta exclusiva de influencers, en una isla secreta, pero dicho paraíso no es lo que parece realmente. Marcando para Belinda, su regreso a la actuación, tras prácticamente más de una década. Millones de fanáticos esperan ver el resultado final de esta serie, y la participación de la famosa cantante. Puesto que su madre reveló anteriormente que las grabaciones de Bienvenidos a Edén terminan en este mes de mayo, por lo cual existe la gran posibilidad de que Belinda, tras concluir su trabajo, se prepare para volver a México, reuniéndose con toda su familia, bien especial junto a su amado Christian. Y curiosamente, debido a que ya no está con Christian, se ve un poco más desanimada y menos movida, de lo que anteriormente veíamos, cuando estaba con el famoso cantante de botella tras botella. Y de esto muchísimos novedo y fans, se darán cuenta en las últimas stories, que ha subido la propia cantante a través de Instagram. Pues como sabemos, Christian y Belinda hacen todo juntos, y el no estar juntos prácticamente es una tortura para ellos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Piensas que, apenas Belinda termine su grabación de Bienvenidos a Edén? ¿Tomará el primer vuelo a México? Déjame tu respuesta aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y has visto solo chismes. Adiós.